Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy os traigo cómo desbloquear este cofre de Tataratsuna. Si no sabéis cómo desbloquear la barrera eléctrica que hay en Tataratsuna, os dejo aquí una anotación con el vídeo donde desbloqueamos toda esta zona. Y bien, estamos en este teletransporte de aquí y justo encontramos un cofre lujoso bloqueado. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podemos abrir? Si nos alejamos, se abre. Si estamos alejados, esto se abre. Pero si nos acercamos, se cierra. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a colocarnos detrás del cofre. Es muy simple y se desbloquea. Es lo único que hay que hacer. No hay que matar ningún... ¡Epa, se me ha vuelto a bloquear! Me he esperado demasiado. A ver, me tengo que colocar detrás otra vez. Se desbloquea y ya está. No hay que matar ningún bicho. Parece que el cofre me quiere asesinar. Vale, ya está. Esto es lo que os quería traer hoy. Han sido vídeos sencillos y rápidos. Mañana traeré más misiones y más contenido. Cualquier duda me la podéis dejar aquí en los comentarios. Sobre alguna ubicación que queráis desbloquear, alguna misión que os esté costando. Cofres, electroculus... Cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Y nada, esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.